Producción de Musicales San Antonio de mi amigo Jacinto Giraldo presenta Al único, al indiscutible, al sentimental, Elio Gaitán Yo no lloro, no sufro, porque la culpa no tengo yo Tú llorarás y sufrirás al verme con otro amor Yo te quise y te amé, con todo mi alma te adoré Con tu orgullo mal proceder, rechazaste mi gran amor Con mi huaganquilla, quinquiqui, pupamaquin, chorica y camal Managua, suya, quitu, porque la culpa no tengo yo Para el señor alcalde de la provincia de Mariscal Luzuriaga, William Álvarez El señor alcalde de Lugma, Zenón García Y la institución Centro Unión Distrital Lugma, en Lima Yo no lloro, no sufro, porque la culpa no tengo yo Tú llorarás y sufrirás al verme con otro amor Yo te quise y te amé, con todo mi alma te adoré Con tu orgullo mal proceder, rechazaste mi gran amor Con mi huaganquilla, quinquiqui, pupamaquin, chorica y camal Managua, suya, quitu, porque la culpa no tengo yo En Carhuacalla, el saludo para la familia Príncipe Sánchez Vamos a don, saludimas, eso ¡Gracias! 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 Y el saludo al pueblo de Fidel Olivas Escudero En sus bolas de oro Cariño cantin, mi chachacura Y misquilla cantin, mi chachacura Y chela mi mamá y que remataman Uah, uah, mam, mi pachakura Cariño cantin, mi chachacura Y misquilla cantin, mi chachacura Y chela mi mamá y que remataman Uah, uah, mam, mi pachakura Ya nos vamos con los sensacionales recibas En el violín Rosales Jeremías En el arpa Lenin Espíritu Arupacur, te uriapacur, manana y matatare pues Canto yabuán, te pala yabuán, mi llaman chinata me enamora Arupacur, te uriapacur, manana y matatare pues Canto yabuán, te pala yabuán, mi llaman chinata me enamora Otra vueltecita Así, 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 así Y que vive el departamento de Ancas Suavecito, suavecito, suavecito Unito más, un poquito más, así, 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 así Unito más, así, 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 así Unito más, así, 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 así Unito más, así, 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 así